hola hola que tal te saluda elio laguna y el vídeos aquí de hoy es muévete de tubo muévete de tubo a lo que me refiero es que muchas personas cuando no están obteniendo el resultado con algo siguen ahí aferradas y aferradas y no se mueven del lugar en el que están están como si estuvieran en un tubo y que no 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 saben que pueden salir para atrás o que pueden salir para los lados ellos se ven encerrados en eso es 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 el no ver más allá el no aumentar su contexto y la forma de moverte de tubo es ya sea pensar fuera de la caja ya sea aumentar tu contexto es pensar diferente y tienes que parte de pensar diferente es darte cuenta de que lo que estás haciendo no te funciona no te voy a poner ningún ejemplo específico no te voy a decir que el trabajo no funciona no te voy a decir nada de eso son esto aplica para cualquier actividad aplica para cualquier actividad que estés haciendo y no estás obteniendo resultados debes de pensar diferente y debes de moverte de tubo si algo no funciona muévete de tubo intenta hacer otra cosa distinta y vas a obtener resultados yo por 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 años estuve buscando cómo subir del de los cinco mil dólares al mes y estaba en productos de información y sabía que tenía que moverme de tubo sabía que tenía que buscar otra cosa distinta vender a precios más elevados y subirle el precio a algo de 27 a 500 dólares así nada más porque si no iba a funcionar sabía que tenía que dar un tipo de ayuda aún mayor sabía que tenía que moverme de tubo fue así que comencé a aprender sobre ventas de alto valor sobre dar coachings que ayudaran más a las personas que dieran el resultado a las personas me moví de tubo y mis ingresos se se despegaron de ese tope en el que estaba durante años así que muévete de tubo toma este consejo si algo no te está funcionando percátate de ello intenta hacer otra cosa distinta no te estoy diciendo que abandones es algo muy diferente porque aquí nunca vas a abandonar si siempre estás moviéndote de tubo nunca vas a abandonar porque los tubos son infinitas las los mecanismos para hacer algo son verdaderamente infinitos entonces nunca se te acabarían los tubos nunca se te acabarían los mecanismos y nunca tendrías por qué abandonar algo así que ya lo sabes no te estoy aconsejando renuncia a lo que estás haciendo simplemente busca un mecanismo distinto muévete de tubo y vas a encontrar la forma de realizarlo es todo en este vídeo tu amigo elio laguna chau chau